hola qué tal bienvenidos nuevamente les saluda carlos pues bien como muchos de ustedes habrán habrán visto la música que de repente sugiero tanto en metalófago como aquí mismo en el canal siempre estoy tratando de tener un panorama mucho más amplio un espectro mucho más amplio de la música en general los que no hayan escuchado alguna vez su 10 podcast que hice con el nombre de disonancia que están en el e-box de melómano radio pueden ver ahí más o menos la versatilidad que manejaba en este podcast que es un podcast que hice podcast que hice yo solo antes de metalófago que comparto actualmente con manuela musia pues bien últimamente estaba escuchando mucha música espero que me dé tiempo de que toda esa música entre aquí al canal es algo que verdaderamente estoy tratando de hacer y esta banda de la que les voy a hablar es una banda local es una banda del lugar donde vivo que realmente vale la pena esta banda se llama de torcido monkey dream es una banda de una especie de rock fusión que tiene mucho que tiene muchas cosas buenas y que está presentando su segundo material discográfico un ep llamado misaru yo los conozco a ellos desde hace algún tiempo y he tratado de buscar la oportunidad de poder presentárselos a la audiencia de amusia y creo que este ep es el colofón perfecto para tal efecto de torcido monkey dream es una banda que no podemos delimitar bajo una un solo argumento o una sola un solo significado yo lo voy a platicar por ejemplo en misaru es un ep de cinco canciones este p abre con una canción que se llama es como es todas sus letras son en español es algo que también tiene que ver mucho con con esto que les voy a decir es como por ejemplo es una canción de un rock duro así directa que va a un medio tiempo con una voz como les decía que con un con letras cantadas en español que a mí me parecen muy bien pensadas últimamente he estado escuchando sobre todo en el ámbito del rock en méxico alguna banda de guitarras que no sea este una banda de metal porque sabemos que una banda de metal es dura desde su nacimiento es una banda construida y fabricada a través de las guitarras y de la dinámica que estas mismas presentan pero yo creo que ese rock de guitarras está un poco perdido o subyace mucho dentro de la escena musical de méxico sobre todo que muchas veces me encuentro con propuestas que no me parecen muy gratas no me parecen gratas al escucha me parecen poco trabajada me parece con letras muy este adolescentes no infantiles con con temáticas que están muy que se reducen a sí mismo por la forma en que lo maneja no tal parece que dicen buscamos un público que esté entre los 15 y los 20 años y sobre eso vamos a escribir buscamos un público que esté así asado no como si todo estuviera hecho a base de mercado cuando yo escucho a detorcido monkey dream y escucho que abren con una canción tan poderosa como scum y empiezo a escuchar las letras que tienen una temática un poco más basada en en la analogía en el contexto que que en situaciones piérricas o situaciones adolescentes yo de entrada ya me encuentro con algo interesante porque les repito empieza a a cambiar y empiezas a escuchar la musicalidad que tiene la banda a lo largo y nada más les voy a hablar de este que es su segundo material que es el p de cinco canciones después siguen con una canción que se llama kimono en la que hay arreglos de metales hay distintas variaciones distintas texturas hay cosas con una base rítmica medio y acera hay cosas con este con un que siempre están con guitarras muy duras que de repente hay variaciones a guitarras muy duras a proyecciones de poder ciertas especies de crítica de crítica social sin caer en el en el chairismo no que también eso es muy padre a veces a mí me molestan un poco las bandas que tratan de ser políticamente correctas y que de repente ejercen una pues una voz que la verdad nos interesa si bien todos sabemos que tenemos muchas circunstancias adversas como sociedad la manera creo que la mejor manera de combatirlos es cambiando como misma sociedad en lugar de tener siempre a la vista al verdugo opresor llamado gobierno yo creo que de torcido monkey dream deja se desteta de esa crítica social en la que el verdugo es el es el gobierno y hacen en sus letras cierta crítica social basada como en las actitudes pero trabajadas muy inteligentemente cuando eso le pones una estructura como les decía esta segunda canción de misaru que que se llama kimono una estructura muy pensada muy bien elaborada en la que te puedes encontrar bases de funk bases de jazz bases de rock duro este muchas texturas sin perder el hilo conductor de la canción dices oye porque esta banda no es de las que están en los en en los festivales de de música en español y están bandas insulsas que se la pasan hablando de situaciones de secundaria yo creo que hay mucho del mercado musical mexicano que está permaneciendo y sigue siendo no tomado en cuenta por las situaciones de la forma en la que se vende la música de la forma de vender a la banda yo por eso ocupo este espacio para hablar de ellos no de torcido monkey dream de repente vas avanzando y en un solo p de cinco canciones tienes distintas texturas no se me olvida ahorita el nombre es la este tercero o la quinta canción en la que con una base con con una instrumentación básica de guitarras bajo y batería tienes una cadencia prácticamente una especie de 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 bossa nova una especie de rítmico un poco más este tropicalón sin caer en eso no no estamos hablando de la negra tomasa ni nada así sino que tienes un ritmo muy cadencioso que la que va atrás o que se va transformando hasta terminar en un rock duro directo esos señores yo no sé cómo lo vean ustedes pero a mí se me hace una forma muy inteligente de construir una muy buena canción que no pierde su sentido de el rock yo les recomiendo sinceramente mucho esta banda se llama de torcido monkey monkey dream en esta ocasión les hablé de su segundo material discográfico que es un ep de cinco canciones llamado misaru que por cierto sólo se encuentra en plataformas digitales no hay una edición física de este ep pero que bueno si eres alguien que está en contra de la música a través de medios digitales pues creo que este es un buen momento para aguantarte a la verga y darle stop a este vídeo si sigues adelante conmigo puedes escucharlo en plataformas como spotify este itunes etcétera etcétera no todo el mundo sabe sobre todos los grandes navegantes de internet saben dónde encontrar esas plataformas y esta música ellos tienen un material previo que se llama heart to dance en el que al ser su debut hacen gala de estos mismos elementos que yo le platico pero que en misaru destacan un poco más destaca un poco más su habilidad para crear para musicalizar para instrumentar y sobre todo que siguen teniendo y que no dejan esa base dura que los que los recomiendo a detorcido monkey dream escuchen su ep misaru en plataformas digitales yo soy carlos y nos vemos en la próxima hasta luego